Un punto que es bastante interesante, bueno yo he desmontado un montón de bafles de fábrica, de estos bafles caseros, pues yo más que todo aquí en el canal tocamos lo que son los bafles de casa, bafles pequeños con dos, tres vías y con unas potencias bastante limitadas. Estos bafles que están preparados para equipos tan pequeños o para tenerlos en una casa, por ejemplo los bafles, tienen unas limitaciones de volumen, de potencia y también de tiempo de uso. Entonces muchas veces vemos fabricantes que tienen un equipito, hay parlantes que vienen a ocho, que vienen a seis ohmios, que casi la mayoría viene a seis ohmios, pero por lo general también encuentran unos parlantes de ocho ohmios con un medio de seis ohmios y un twittercito de cuatro ohmios, un ejemplo. Ellos lo preparan para su equipo, saben que no se exceden en esa potencia, que lo usan, por ejemplo, hay países donde la gente no le gusta la bulla, el ruido y pues escasamente un día se sientan ahí, escuchan un poco de música o escuchan las noticias. Entonces al trabajar estos parlanticos, por lo general la impedancia viene con el valor del parlante más grande. Entonces si el equipo tiene ocho ohmios, pues lo más correcto es que los demás tuvieran ocho ohmios, pero ellos ponen seis, ponen cuatro o a veces ponen cuatro ohmios aquí debajo, acá te ponen uno de ocho ohmios y acá te ponen otro de ocho ohmios. Pero qué sucede con nosotros o con X personas que lo prenden, lo encienden y son horas y horas y horas de trabajo, o sea, se piensa que el amplificador, se piensa que los baffles son para trabajar hasta 24 horas seguidas y a todo el volumen. No, esto es como los coches. Si andas 100 kilómetros en un coche en primera, lo más probable es que en la mitad de camino el motor te empiece a echar humo, se recalienta. Pues lo mismo pasa con esto. Si excedemos las potencias y el tiempo de uso, lo más probable es que se afecten estos dos. Estos son los que siempre se afectan. El Twitter primero, luego el medio. Entonces para que eso no nos pase, lo más recomendable es cuidar el tiempo de uso y también ser conscientes de la impedancia que manejan los parlantes. El equipo B, una instalación, una impedancia general. El equipo por lo general no diferencia que aquí hay ocho ohmios, que aquí hay seis ohmios y que aquí hay cuatro ohmios. Entonces es como si yo tuviera una cuerda. Supongamos este parlante tiene 20 centímetros y la cuerda de este parlante tiene 8 milímetros, un ejemplo. Entonces aquí hay 20 centímetros de 8 milímetros. Luego aquí tengo otra cuerda que es un poquito más pequeña, 10 centímetros, pero su diámetro o el calibre no son 8 milímetros o 6 milímetros, sino 3 milímetros, un ejemplo. Y llevo y los amarro. Luego tengo otro que de pronto está más cortico y su calibre es un milímetro y los amarro los tres. En el momento en que yo empiezo a estirarlo con fuerza, pues lo más probable es que en el punto más débil, que sería este y este, esto se va a reventar. Entonces lo mismo pasa con los parlantes. Entonces, no que porque tenemos una instalación y nos da la impedancia mínima del equipo, no quiere decir que esto no se puede dañar, se puede dañar, se pueden afectar. Por eso siempre se recomienda en lo posible que los parlantes todos lleven la misma impedancia. Así se nos baje la impedancia total. Cada parlante, este parlante está preparado para 8 ohmios, si este también está preparado para 8 ohmios y este está preparado para 8 ohmios. Si nosotros llegase a suceder algo, lo más probable es que esto no se nos queme tan rápido. Se puede quemar el equipo. Cuando se baja la impedancia, eso sí es lo más común, es que se queme el equipo rápidamente. Esto va a sonar bastante fuerte, va a llegar mucha potencia, pero por lo general casi siempre la salida de los amplificadores se daña más rápido. Pero estos vienen preparados para 8 ohmios. Entonces, imagínense si a veces teniendo toda la misma impedancia se da ese daño. ¿Cómo será esto teniendo una impedancia alta, este teniendo una impedancia inferior y esta otra más inferior? Pues lo más probable es que en cualquier momento se dañe, se deteriore. Esto más que todo para que ustedes lo tengan presente y si van a montar un baflecito de 3 vías, pues en lo posible que los 3 tengan la misma impedancia y también la potencia. Porque si yo tengo un equipo de 100 watts y le pongo un parlante de 100 watts y le pongo un medio de 20 watts y un Twitter de 10 watts, la potencia viene y se va a distribuir. Y va a mandar partes iguales a cada uno de estos. Y si se excede esto, pues lo más probable es que también en cualquier momento se dañe y se rompa. Y no queremos eso. Para que ustedes lo tengan en cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias!